Un poco más de dominio en la etapa tardía, ¿no? Un poco más de dominio en la etapa... ...de Lady Gain, ¿no? Pero bueno, vamos a ver muchachos, nos redirigimos eso Nos encontramos en la fase de Pixivans Ya en este momento Donde los chicos de Sanking Gomez van a terminar tomando Rubik, Terrorblade y Hyundai en como selecciones Y Shopify Rebellion Por su lado, Lucky Doom, Pangolier, Windranger y Fenix Interesante, ¿eh? El tema de la Windranger Creo que va a ser netamente por el hecho de que Han sacado un Terrorblade en contra Aparte no hay un héroe que lo pueda terminar controlando A la Windranger de por sí, solamente la telekinesis Del Rubik, así que Creo que la escuadra De Shopify Rebellion va a optar O va a forzar a que pueda sacar Un support que tenga un poquito más de control Porque recordemos que la Undying como que Tampoco va a terminar controlando, no solamente a Pangolier Tampoco a la Windranger, ¿no? Ahora, vamos a ir en la línea central Pero cuidado, porque también Artisi maneja Windranger Carry Entonces Al sacar Puck Estás revelando de que puede ir otro midlaner Para Shopify Rebellion Queda Dragon Knight disponible Queda... A ver, voy a encontrar el Puck Hasta el mismo Pangolier puede ir medio también Va a depender mucho, ¿eh? Aunque Sankin Gomez tiene last pick Vamos a ver cuál variante puede terminar ejerciendo Siento que todavía no hay un control viable Contra el Pangolier de Windranger, ¿no? O sea, entiendo que Ha sacado Puck para el control Directamente de silencio Pero después de esto no tienes más Así que vamos a ver cuál va a ser el siguiente Van Por favor de la escuadra de Sankin Gomez ¿No? Amandine Nagasiren Klins, Keeper Bismarcer Magnus Y ahora vaneamos al Lanix Assassin Medusa, Batraider, Ember Storm, Underlord Y Legion Commander ¿Te das cuenta, Badare? Que constantemente Las escuadras que se enfrentan Contra Sankin Gomez Vanean Batraider y Ember? Sí Sí La mayor parte del tiempo Es por el hecho mismo de que Lundos practica mucho en las Rankeds ¿No? Y bueno Usualmente los equipos de Norteamérica Se encuentran en las Rankeds Por eso El hecho que quizás a Bet Ya terminó jugando previamente con Lund Y la verdad terminó picando uno de estos héroes ¿No? En ese estilo Y es que en realidad Batraider y Ember Sprint Siempre son héroes viables ¿No? Storm Sprint también Creo que son los héroes que están más metidos Se podría terminar siendo en el meta ¿No? Batraider ya no mucho Pero Ember Storm Sprint nunca Tienen que faltar Por así decirlo ¿No? De igual manera La Windrider en teoría Lo puedes terminar alineando en esta partida Como Como lo que quieras ¿No? Carry Support Que creo que quedan las dos considerables Nada más Creo más que nada Que va a terminar siendo Support Principalmente No sé si Ortiz Si realmente ya terminó Practicando una Windrider Carry Ante Terrorblade No me disgusta directamente Pero bueno Vamos a ver al final ¿No? Recordemos de que Shopify Revealion La serie pasada Ante TSM También dejó como prioridad De selección A sus dos supports ¿No? Y creo que Esto ya termina siendo una constante Tal vez un poquito por ahí Lucky Puede ser Podría ser Podría ser Por la escuadra De Shopify Revealion A ver En este caso Es que ya comprometes mucho El Terrorblade Con el Peak del Doom Ha sacado Andain para Tratar de Entre comillas Darle sustain Al Terrorblade Pero Acá Sam Thangging Como les dice Ok Siento que le falta el Carry Siento que el algún Ranger Va a terminar jugando En la parte central Ahora Si es que queremos ir Carry Para la escuadra De Shopify Revealion Para Arturito Hasta le podrían dar de nuevo Su Shadowfin ¿Sabes? Para el hecho de que Se termina llevando rápidamente La TSM De la Andain También Entonces No lo sé Puede ser Shadowfin O puede ser Un Ranger Carry Mandar Snapfire Medio Contra La TSM También es buena Aunque Sam Thangging También puede piquear El Snapfire Cuidado Y en contra del Frenix También es molesto Del Supernova Que lo puede terminar Estudiendo rápido Es una variante Es una variante Hay que esperar Porque cuánto falta 20 segundos Prácticamente para saber Cuál va a ser el desenlace D Pero No sé Es que Shopify Revealion Puede hacer lo que quiera Con ese draft que tiene Tanto Pangolier Como Bill Reyes Y ahora Buen Ranger Carry Si Buen Carry Ok Ya con el Lion Pues ya sabes Cómo controlar al Puck Aparte te faltaba esto Porque el Puck si no Hubiera estado libre En el juego también Si En realidad La Buen Ranger Carry Me termina gustando A mi parecer El Counter Terrorblade Termina siendo bastante buena Por el hecho que tiene Mucha movilidad El Incomodidad Para el Terrorblade Principalmente viene siendo esto De los que terminan Dependiendo de mucha movilidad Pangolier también termina Bastante efectivo Porque directamente Lidia en contra De las ilusiones Con la BKB Es un poco más De prioridad ya Del Terrorblade Enfocarnos en algún target Pero hasta entonces Pueden terminar retrasando Bastante el timing La facción de De Shopify Revealion Una respuesta ante este draft Al menos la Enchantress Es muy buena Contra la WinRanger Por el hecho de que Termina mitigando El WinRan Le quita ese bufeo Pero Enchantress Offlane Es raro de ver Directamente Pero a ver si se atreven No, no va a terminar siendo Va a terminar siendo Un Tide Hunter Bueno Sacamos un héroe Que depende mucho De su Ultimate La verdad Depende mucho De su Ravash Aunque Tiene mucho CD también O sea De por si El Skull de Sanquim Gómez Va a tener Bueno Debe tener muchísimo cuidado Cuando el Terrorblade Utilice la Metamorfosis Porque Tienes que aprovechar Al máximo Ahora ¿Por qué sacamos Lion? Porque también El Lion Recordemos que Con el Con el fragmento A las ilusiones Con el Mana Dream Se lo termina borrando rápido Entonces El Terrorblade Va a tener una partida Muy complicada Ahora Si no conseguimos nada Durante el tiempo Del Ravash Durante el tiempo De la Metamorfosis Del Terrorblade Pues Terror y Tide Hunter No van a ser mucho Tampoco que digamos Están dependiendo De mucho cooldown El Skull de Sanquim Gómez Con movilidades Mientras que Shopping for Rebellion Pangolier Su Running Thunder No tiene mucho CD Aparte Sus habilidades Del Pangolier Tampoco Son rapid Carga muy rápido Ni que decirte De Lion Y aparte De la Wind Ranger Su Focus Fire Que también Es una habilidad Que carga relativamente rápido A comparación De las habilidades Que tiene la escuadra De Sanquim Gómez Así que pues bueno No es común Ver en realidad No es común En los torneos Ver una Wind Ranger Hard Carry Pero Ha sido muy situacional Y en contra del Terrorblade Creo que cae como anillo Al dedo Aparte no hay Como digo Un héroe que lo pueda Terminar controlando Así que Por esos motivos Yo me voy A favor de la escuadra De Shopify Rebellion Padre Tú Sí Lo de Shopify Rebellion Es un poquito mejor La verdad Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver De igual manera Si tiene algo preparado Por aquí también Los chicos De Sanquim Gómez En ese sentido Bueno Bueno Suerte Les termino Haciendo Saber Y también Recuerda muchachos De que ustedes Quieren terminar Haciendo Sus apuestas Lo pueden terminar Haciendo Nada más Y nada menos Que en Bed Van a Van a En la descripción De Twitch Van a contar Con un bono Del 100% Para su primer Depósito Para que empieces A ganar Con este DPC Norteamericano Y al parecer Se viene Agresión Ya que Shopify Rebellion De este lado También intenta Buscar Balanzarse Rápidamente Lo van a Terminar Consiguiendo Ponen un Pequeño Chile Por ahí Los chicos De Sanky Gómez Como para decir De que esta partida Va a estar lo más Picante posible Se parecía Que Sanky Gómez Le quería hacer La misma De Shopify Rebellion En la anterior partida Donde ellos Se inclinaban Con el smoke En la parte inferior A poner el guard Shopify le dijo Ah creo que van a hacer Lo mismo Mejor vamos Nos adelantamos Y anulamos Su visión Así que pues Le ponen el centri Ponen un guard En un lugar Donde Si es que ponen El centri En la línea Bueno Si ponen el centri En el muro Se podría decidir En las alturas Aquí Donde están viendo Es bien difícil Que puedan detectar Este guard Por eso lo pone Muy muy al lado Muy al lado Del río Prácticamente Severlight Vamos a ver Cuantas runas Tres Hablamos de tres runitas Si Tres runas Para la escuadra No Si Tres runas Para la escuadra De Shopify Rebellion Una runita Nada más Para los chicos De Sanky Gómez Y Avet le dice Ok Have fun Diviértanse chicos Vamos a ver Que tal le va La partida A este pangolier Que lo van a terminar Jugando en la línea Central En contra del Puck Es inmediatamente Bueno Por el que Va a marchar Directamente De Shotback Nada más En realidad Vamos a ver La zona de medio Quizás viene siendo La más curiosa Por el hecho De que En teoría El Puck Debería De poder Terminar Lidiando Ante Ante el pangolier Usualmente Se dice De que el duelo Debería terminar Siendo a favor Del Puck Pero ya Depende un poco Más De la jugabilidad También Del Del Personaje Del jugador En este caso Hay algunos Como que No consideran Que viene siendo Contra match Un poquito Por ahí Pueden terminar Aprovechando Roroso Puck Y demás Pero bueno Eso ya Va a terminar Siendo una situación Completamente Distinta Vamos a ver Cómo se termina Enfocando Al menos La zona De medio Ya que Las partes Laterales Ya comienza A realizar Artis Y mucha Mucha presión En contra de Nine Al menos Desde atrás Con los powershots Constantes Cuidado Vamos a ir En contra de Ducho Uy Se termina esquivando Pero al igual Va a terminar Cayendo La primera sangre Se la va a terminar Y mando a Arturito Este es el detalle Es que la One Ranger No es que tenga Mucho daño Tampoco que digamos Pero 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 Si termina Siendo algo Molesto Porque Pues El Tech Hunter No se puede acercar Directamente Y el Rubik Si es que quiere acercarse O poner el Fatebolt Pues directamente Vas a tener a Fly Con este Fenix Que va a estar molestando Mira A eso me refiero Si quiere comprometer Tiras el Fatebolt Y ya Nada más El único que puedes hacer Es parte superior Powershot Para asegurarnos Los Crips Nada más Lo denegará Lo denegará Pues no Al final Ok Aquí se lo termina Llevando tranquilamente Las Cuadras Ahora Trabajar directamente En las Raid Bands Si Luego de ello Ir por las Magic Wand Y al parecer Va a ir Por las Bracers Interesante Lo que quiere es comprar Turico En este caso Pensé que Iben directamente Por las Power Tooth Pero al final Desiste ir por un poco Más de Sustain En línea Mientras que en la parte Inferior va a dar Frid Crid Lo van a matar Mata a Crid Y Severlight Que puede ser El siguiente objetivo Si Ojo A ver si Sever Termina perdiendo La vida También Bastante bajo De HP Lo va a terminar Obteniendo el Terrorblade En sus manos Y Leonidas Termina sacando Dos kills Aquí en la parte Inferior El Windai También se va a terminar Denegando En ese sentido Pero Bastante buena La labor Al menos De los chicos De Sanking Gomez En la parte inferior Habiendo aniquilado A los dos Directamente Bastante Bastante Buena la labor De momento A punto de aparecer Las Healing Lotus También Cerca del minuto 3 A ver cuáles Equipos Termina siendo Los que terminan Tomando Posiblemente Sanking Gomez Están un poquito Más cerca De estas Fuentecitas De Lotus Va a terminar Siendo tal cual Ambos se van a terminar Adueñando De ambas Healing Lotus Por su parte Saberlight Bueno hasta la obtención Del Vanguard Quizás pueda terminar Teniendo otra caída De por medio El Windai Es un héroe Muy molesto En contra del Doom Justo por esto mismo El spam constante Los diques El slow con la tomb Snapiendo No le termina Resultando tan fácil Al Doom Poder terminar Lidiando contra esta presión Crit Está al borde De terminar cayendo De igual manera Hay que tener cuidado Porque No creo que vaya a terminar Consiguiendo la baja La sola brute grenade Pero demasiado tarde Ya termina Concretando las sticks Y tiene el fight También para regenerar Si este Lion Se va a terminar Salvando El Pug Lamentablemente Tiene problemas De FPS Así que va Me imagino A relogiarse Y lo demás Pero hasta el momento Para 3 minutos de partida 2 a 2 en el marcador La escuadra De Sandin Gómez También jugándole Del 2 a 2 A una escuadra De Shopee For Rebellion Que Pues Se ve Se ve muy Muy fuerte Pero En la parte inferior Creo que a la unidad Le favorece mucho Estas 2 kills Creo que ya puede estar Un poquito más seguro Pero el detalle De que Un mal posicionamiento O una sobre extensión Del terror Le puede terminar Cazando la vida Porque es un héroe Bastante frágil A inicios de juego Entonces Te tienes que mantener Directamente Jugando alrededor De tu support Y en este caso Termina siendo Este Undying ¿No? Go Dicen ambas escuadras Y pues bueno Va a ir en contra De Kree Uy Un last hit más Se va a salvar Kree Justo como mencionábamos Pero Pues bueno Aquí a Severlight Ya con nivel 3 Tiene el Ring of Hell También Para la regeneración Constante Healing self Por parte de Kree Para mitigar Para molestar Para no darle espacio Este terrible Para que pueda Seguir farmeando Cuidado El respite También le va a terminar Impactando a Yambura Severlight Lo puede matar Cuidado por aquí Hex correspondiente Ponemos la Tubzone Pero una Tubzone No Parece Que pues Fue algo Ya apresurada Que no vas a terminar Llevándote absolutamente Nada Mientras tanto Minuto contra partida Donde las runas De agua Es lo que prevalece Aquí Nivel 5 para Beth Nivel 4 para el Puck Es el momento Si en realidad El marcador De momento Bastante Bastante Parejo Dos a dos En ese sentido En la parte superior Si ya están Intentando buscar Generar un poco más De presión Al menos encontré Ducho Pero bueno Ducho al igual que Saberlight Ya termina manteniendo Lo que viene siendo Ring of Hell También en ese aspecto Ojo con Kree Muy tocado Yambura Igual manera Le podrían terminar Pagando con la misma Moneda Se va a terminar Regenerando con el DK Y es que incluso Aniquilando a Kree Con el efecto El mismo Y es que Kree Estaba confiado De que no tenía Dos puntos En ese DK Y por lo tanto No terminaba Generando daño Pero bueno En realidad Si Tenía dos puntos En el DK Y la terminación Del daño efectivo A este Lion Y pierde la vida Nuevamente Lucky Y Ducho También va a terminar Perdón La vida Posiblemente La zona superior Ya que Fly Lo está persiguiendo Ok Ducho se nos va Se te va a terminar Calcinando Estaba solo Sin compañía Y Lo termina Castigando Fly La termina matando Al pobre El T-Hunter Ahora Se preguntarán Pero Uy Parte central Llega el kill Directamente Es que tuvo que ver También el Lion Tiene el punto En el Air Spike Y también el Hex Y suficiente Para aniquilar A Nidlaner De la escuadra De Santindome Cuidado por aquí Van bien en contra De Severlight Le pone la Tubstone El Air Spike Que lamentablemente No termina impactando A nadie Así que pues Severlight Se va a terminar salvando Mientras que En la parte superior Comienza la agresividad Cuidado la Wind Ranger Con el Focus Perdón Con el Power Shot Directamente Puntito en el Wind Run También Va a comenzar a mitigar Cuidado Ducho Lo van a matar Lo van a matar Oh Lamentablemente Termina esquivando Este Power Shot Y van a ir en contra De Nine Le puede terminar Cazando la vida Wind Run El Slow correspondiente Un Rating más Lo van a aniquilar Cuidado Vamos a ir en contra De Ducho Ahí el mana Suficiente Ay Ducho Que se está esquivando Todo eh Se está esquivando Todo Pero se puede Terminar salvando Ducho Lo van a matar Wind Run Healing Cells Adiós Matamos Ahora También se muere Artizi En el intercambio Pero Se va a terminar Llevando dos kills Muy importante 6 a 4 En el marcador Y con esto Ya la Wind Ranger Está como que Trabajando directamente En sus Power Threads Uy En la parte central Otra vez Otra vez Va la agresividad Pero esto ya fue Prácticamente Un solo kill En manos De Pangolier Eso es lo Lo malo De la escuadra De Sankin Gómez Que se mueve Cuando ya El support contrario Ha hecho lo suyo En este caso Pues El Lion fue a molestar Y se terminó Llevando el kill Ahora Al tener esta ventaja Aprovecha Y justo el Rubin Llegaba pero de manera Tardía Dos Veces Ha caído el puck En la parte central Y no le favorece nada Esto Al pobre del puck Para el escuadra De Sankin Gómez Si bueno En realidad Termina soltando el coil Por cierto Por aquí Bajo el efecto De duración De Rolling Thunder Uy cuidado En la zona superior Nuevamente Va a terminar Perdiendo la vía El Ticunter Una vez más Lilosorior Va a terminar Llegando al otro lado Loom rápidamente Para intentar buscar Responder Al menos En contra del support Pero Artisi Quiere al menos Terminar sentenciando En contra de Yambura Lo conseguirá Es la verdadera pregunta Intenta buscar Escapar con un buen run Incluso lo va a terminar Arrebatando la runa Nada más y nada menos Que Wisdom Pero con el powershot Va a lograr Concretar la kill Ante este pequeño Zombicito Corre Artisi Por su vida Hace el mayor tiempo Posible Logran Aniquilarlo Pero al costo De la rotación Incluso del propio Leonidas Para que esto Termine siendo Posible Y viene siendo La ventaja Ya para la facción De Shopify Rebellion En este punto Tenido una muy buena Fase de líneas Al menos para los Dos cores En la zona de medio Y en la parte Superior Si Les ha favorecido El score De Shopify Rebellion Y las rotaciones Creo que apresuradas De la escuadra De Santi Gómez En respuesta ante la agresividad De Shopify Rebellion Vemos que Lion Se encuentra en la parte central Aprovechando el pánico Llegar a nivel 6 Es lo que necesita Y en la parte inferior La torre acaba de caer Mientras que Terrorblade se va a terminar Muriendo en la parte superior Lamentablemente Manos de Fly Y no solamente ello Porque ahora la contraindicación Puede llegar Severlight se puede terminar Escapando Y pues bueno Severlight jala en la marca de 2 Tanto el Pug como también Del Andoy Y se va a terminar Yendo a su casa Y ahora directamente Focus Fire En la parte central Cuidado No El Tidehunter No va a resistir Absolutamente nada Terrorthread Bracer Luego de ello ir Difusal Glade Luego Malmström Luego Glimnir Es que ya es Prácticamente cantado Los picks Eh perdón Los ítems De la Windranger Si es que va Bueno Está yendo directamente Como carry 4K de diferencia Va a dar el minuto 8 De partida Y otra vez parece Una repetición del juego anterior Porque el dominio Airspike Ay no le va a impactar Vamos a ir en contra De Leonidas Finger of Death Lo van a matar Pobre Leonidas Y es que Ni bien la escuadra De Shopify Rebellion Te gana una línea Ya prácticamente Estás condenado A perder todas Y esto se ha visto reflejado En el primer juego Y ahora Mucho más en este segundo La verdad Si en realidad Está haciendo dominio Por parte del chico De Shopify Rebellion Tienen claramente Bastante definidos Sus objetivos Que van a terminar haciendo En que momento presionar Están sacando Mucha mucha ventaja Alrededor de esto mismo Saben De que sus héroes Son un poco más fuertes En este punto A comparación De los héroes Del enemigo Cuidado Por cierto Con el Pog Intentar buscar Lograr la conexión Con la condena Al final de cuentas No lo termina consiguiendo Pero estuvo cerca De Y bueno Termina escapando De esta zona De peligro Lund De momento Si hablamos de valor De valor neto Está muy abajo Está en el quinto lugar Si hablamos directamente En comparación Del Pangolier Que está a primer lugar Con 5800 Prácticamente Y Yambura Lo van a matar A Yambura No puedo hacer nada Quemando tiempo Nada más Solo con puro Aniquilamos Yambura Se va a morir De terminar sacando Pero Con todo el oro adicional Que tiene ya De 7K La escuadra De Shopping for Rebellion Ya pueden Ya pueden ir directamente Por otra estructura Y creo que el que va a terminar Cayendo aquí Va a ser el Time Hunter Ahora si Desgastamos No va a poder hacer Nada mucho Ok Gastamos un Ravage Pero No será nada Ya este Ravage Fue como que bueno Lo tiro porque en fin Y ya se ve una escuadra De Satin Gomez Va a dar Que Ya está jugando Siento yo El por jugar Si En realidad Está teniendo Mal Mal juego Esto está siendo Mal juego El Time Hunter No termina siendo Tan conviciente Tampoco cuidado El Unidas Podría terminar Perdiendo la vida También se termina Convertiendo en Chachito Con el Pitbull Haber intentando Buscar la vida Pero no lo va a Terminar con Siguiendo a Bet Con el Sunchback Le termina poniéndolo Estocada final El Rubik por su lado Lo ha terminado Robando Rolling Thunder A este Pangolier Pero de igual manera La oportunidad De poder seguir Quizás situando Un poco más de Net Durante el Terrorblade No parece tan efectiva Cuidado pequeño saltito Con el Tumblr estoy Nada más Terminé llegando El Off-Pike También del otro lado Finger of Death Incluso proporcionado Por parte de Crit El Sunchback Termina llegando a tiempo Bet Va a sentenciar La vida de Lund Que respondía En contra de Crit Pero Muy atento A Bet Desde muy atrás Con el Sunchback Logra aniquilar Nuevamente El Bitlaner De la facción Del Rey de Arena Si Al final Pues Ni siquiera se comprometió El Pangolier El Pangolier directamente Mata al Pug Ahora La Windranger Si A decir por Maelstrom Por el hecho de que Ya tenemos Difusal O sea Para que sacar dos Difusal Entonces Bueno Al final Vemos que la Windranger Está Tercer lugar En el valor neto Es más Los tres cores De la escuadra de Shopping for Rebellion Están liderando Pangolier Doom Y también Esta Windranger El Pug Está muy abajo Y ni que decirte El Terrorblade Ahora El Terrorblade A comparación De un Alchemist Es que El Alchemist Staxi se recupera rápido Por el oro Adicional que tiene El Terrorblade No El Terrorblade Necesita De que sus copias O sea El jugar alrededor De su copia Ni siquiera tiene manta Entonces Comprometes mucho Y si Lo Terminas Terminas dominando el mapa Frenas directamente Su potencial de farm Doom Ante el Tite Vamos a ver El Tite Ok En la parte inferior Va a terminar resistiendo Se va a terminar alejando Cuidado por aquí Ok Voy a utilizar el portal Me imagino No Al final Quiere irse Y se va Sin problema alguno Y ahora El Rubik Termina muriendo En la línea Prácticamente Inferior Son ya 9k de diferencia Chicos Y creo ya Que esto es una Es una cuestión Es una cuestión De tiempo Porque la diferencia En la probabilidad De victorias Aún así Se ve 13% Para la escuadra De Sandin Gomez 87% Para la escuadra De Shopify Rebellion Va a dar Si Está bastante Bastante complicado Pangolier Por su lado Ya comienza a trabajar En la compra De un Maestro También Para lidiar En contra De las ilusiones También de igual manera Y Artisi Ya tiene La Maestro Incluso Artisi Ya termina Tener una Maestro Comienza a trabajar En Diffu También Está haciendo Un enfrentamiento Bastante Bastante cómodo Para la facción De los chicos De Shopify Rebellion Y eso Se termina Denotando Por aquí Por esto mismo Antes Mencionado La ventaja Que termina Manteniendo Una buena fase Líneas Que han terminado Sacando A comparación De la partida Pasada Quizás La partida Pasada Si estaba Un poquito Más pareja En este punto Pero ahora Si hay mucha Diferencia Termina Y Gando Dream Call Rápidamente La Thompson También En combinación Vamos a terminar Desarmando Inmediatamente Alunda Al menos Con el Hex Lo vamos a terminar Lograr la conexión Con el Rave También De muy buena Forma Van a terminar Cayendo Ambos Por parte De la facción De Shopify Rebellion Y con una Sucesión De dos Ultis Al menos Han conseguido Algo de valor La facción De Shanking Gómez Menos mal Que al Rubik Le había robado El Hex Al Lion Creo que esto Le dio el tiempo Para que el Fenix No concrete Su Supernova O sea Ni siquiera Tuvo el tiempo Suficiente Para conectarlo Si creo Que no le había robado El Hex Este Rubik Aquí Hubiera podido Durar un poquito Más la pelea Pero si No creía Que el Fenix Iba a terminar Salvando Parte de medio El Pangolier Va a molestar A Ducho Lo vas a dejar Sin mana Al pobre Ok Un Pangolier Sin mana Pues no hace nada Perdón Un Tidehunter Sin mana No hace nada El Tidehunter Sacó sin mana El Pangolier Ha ido con todo Y es que le favorece Muchísimo Es el Difficult Blade Es que todas las habilidades Del Pangolier Octarin Ha sacado ya El Doom Minuto 15 De partida Va a dar El nivel 10 Para Severlight Que ha tenido Un juego Totalmente Libre Totalmente libre Y ni que decirte Del Pangolier Que ya está a punto De trabajar Bueno Ya está a punto De terminar Su Agamil Scepter ¿No? Pipa Para el Tidehunter Para pues evitar Este tipo de daño Mágico Pero ya siento yo Que es complicada La situación Porque parece Que la escuadra De Shopping for Rebellion Ya va a comenzar A presionar A la línea superior Si exactamente Al menos Quiere intentar Buscar agresión En esta parte superior Justo como menciona Se mantienen Los 5 héroes En búsqueda De alguien Pero Se van a terminar Basando por el Roshan ¿No? Y eso debería ser Realmente bastante fácil Para la facción De Shopping for Rebellion Contando con una Wind Ranger Y contando con un Pangolier ¿No? Directamente el daño Incrementado por parte De la Wind El Dishon También por parte De Abed Y ahí está Van a comenzar A sediar Este Roshan Roshan Que va a terminar Cayendo dentro De breves instantes Y es que así Por parte de los chicos De Sankin Gomez No tienes algún método Para poder Terminar lidiando En contra De esto mismo Roshan Bedwun Que va a terminar Permaneciendo Para la facción De Shopping for Rebellion Se termina yendo Bajo las manos De Artisi En la zona de medio Se comienza a sumar El TP por parte De Saber Light Hay que tener margen De cuidado también Ducho Un tanto Osado Mantenerse dentro De esta zona Como queriendo Provocar al enemigo Pero bueno No hay conexión De más TP Simplemente Hemos terminado Dejando un poco Más de libertad Al menos Bajo esa toma Resiona a los cores Por parte de los chicos De Sankin Gomez Y justamente Hablando de cores Le llegó un ítem Importante a Lion Que vendió a ser La Blind Dagger Entonces ya con esto Puedes sorprendernos Tenemos Smoke disponible Y en la parte superior Cuidado Vamos a ir a encontrar El Fenix Runa de Double Damage Por el Pug Lo van a terminar Matando al Fenix Sin problema alguno Solo Kill Menos mal Que tenía la Runa De Double Damage Si no O te habrá sido La situación Y ahora Comienzan a presionar En la línea inferior A Beth Que ya cuenta Con el Lagan Incepter Cuenta también Con el Orb of Corruption Y ahora directamente A la estructura Mientras que Arturito Que se maneja Ha ido Por Maldestron Dragonlands Y va a ir Por el Lagan Incepter Interesante Dragonlands Para la One Ranger Y ahora vamos a ver Que ítem le toca Ok Ring of Aquila Perfecto Bueno hubiera sido Mejor que le toque La Growth Bomb Que tendría muchísimo Más alcance de ataque Pero Bueno Vamos a ver Que le puede terminar Tocando más adelante Parte superior Se termina llevando La estructura tranquilamente A la escuadra de Santin Gómez Ahora es cuestión de tiempo Nada más Porque Los chicos de Shopping for Rebellion Comienzan a utilizar El Smog De manera agresiva Algo quieren encontrar Va a dar en la parte superior Si De igual manera Pueden terminar Concretando ese Smog Justo por lo que tu mencionabas Ya llega mi Scepter Y Diffuse el Blade También bajó este Pangolier Intentemos buscar El próximo objetivo Quien termina siendo Uy Hasta Lund Está Lund Cerca Llega el Hex También la conexión El Finger of Death Le damos chance a escapar Tiene la Blind Dagger No Va a terminar Concretando el Feche Se mantenía en la instancia mínima Por eso no le termina Dando oportunidad A Lund Aquí De poder Terminar Evitando Esto mismo Era tan solo un segundito Por eso es que no termina Concretando Del todo su vida Con la Blind Dagger Y bueno Una kill efectiva Para la facción De Shopify Rebellion De nueva cuenta Terror Blade Al menos está Sacando Algo más De farmeo En el proceso De recuperación Directamente Tiene que buscar La compra Esta BKB Quizás para ya Terminar siendo Un poco más Relevante Al menos Ya le resta Dos piezas Ya tiene la Midtlet Hammer Pero eso sí La labor de juego Está muy Muy difícil Donde los chicos De Shopify Rebellion También intentan buscar Neutralizar Los campamentos Neutrales Enemigos Ya que terminan Evadiendo Este territorio Se comienza a sumar El Tepeg del Puck Hacia la zona inferior Ducho por su parte Va a terminar Visualizando a Crit Lo acaba de ver Completamente Va a llegar El Gash El Slow Nada más Para Spirit Robado También por parte De Rubik Va a terminar Con la Blame Dagger De Lune Terminamos haciendo Presente esta caída Y 11 a 18 El marcador En este punto Podría Quien sabe Ser una recuperación Por parte De los chicos De San King Gomez A la larga Ganando tiempo Para que el Terror Blade Termine sacando Sus ítems En este caso Lucky Necesita un poquito Bueno Un poquito Necesita mucho espacio El Terror Blade En realidad Por el hecho De que es un heroita Frágil Ahora Va a sacar La BKB Si perfecto Pero el detalle Es que Vas a sacar Un ítem Y si te mata Con este ítem Activado Pues poco va a valer La compra Entonces Hay que tener Mucho cuidado Todavía La Scorra Shepard Reveal No conserva La inmortalidad Para la Wind Ranger Se la va a terminar Acabando en 1 minuto Con 15 segundos Nada más Pero la Wind Pero la Wind Pero la Wind va a terminar Trabajando En este Aganin Scepter Así que Vamos a ver En que momento Lo puede terminar Acabando Mientras que el Currier Y la Wind Ranger Cuidado Y en la parte inferior De Hunter Termina pasando la vida 20 minutos de juego Y pues Creo yo que con esto Pueden ir por otra estructura Ahora mientras tanto En la parte central Cuidado por aquí La Wind Ranger Quería hacer algo En contra De El Undying Vamos a ver Si lo va a seguir Tiene focus Creo que si se va a lanzar Porque tiene la inmortalidad Pero Pues al final Desiste Y mejor Pues Juega un poquito Más tranquilo Arturito Porque si Pudo haber hecho El solo kill En contra del Undying Eso si Pero al final Pues Se termina alejando También porque tenía Forte Staff Ahora directamente Vamos por la torre En la parte central A no ser que la Wind Ranger Siga con la rotación Y ahora se quiere ir Directamente a la parte superior Mientras que El Tormentor Va a terminar cediendo Para el squad De San King Gomez Y va a terminar Yendo para este Rubik Así que Una cierta Cierto fragmento Regalado Para el Rubik Si en realidad Fragmento bastante Bastante bueno También en ese sentido Tienes la telequinesis Para terminar sacando A los compañeros En caso de que Estén en una mala Posición También en ese aspecto Pero bueno Con ello Siendo tiempo Directamente Los chicos de San King Gomez Es lo que están haciendo Tiempo En este punto En la partida pasada Ya teníamos Como que Unos chicos De Shopee Ferry Billion Que con la inmortalidad Estaban intentando Buscar esa idea En Hyron También Incluso Pero Ahora si Al no contar Con quizás Mucha presión De estructuras Se les termina Resultando un poco Más complicado Intentar buscar Generar Alguna presión De estructura De mucho mejor Forma Lo van a buscar Por cierto En la zona superior Eso si va a tardar Un poquito Al menos Porque vamos a mantener La fortificación También bajo esta tier 2 Y que se va a terminar Reflexando Claramente de cara A la tier 3 Pero no lo van a comprometer Si la tienen que terminar Comprometiendo No va a haber margen De defensa Por parte de los chicos En King Gomez Simplemente van a terminar Cediendo Porque saben De que uno Están listos ¿No? Leonidas ya está a punto De llegar a la BKB Quizás con ella Ya podríamos terminar Hablando De algo distinto Pero Vamos a ver Como tal Termina Pasándolo aquí El detalle es que Aún si actives la BKB La Windranger Te va a agarrar Y te puede matar O sea Porque es daño físico Directamente Con el Focus Fire Luego de esto El Pangolier Que también puede intervenir Aunque no ha ido Por Bachery Directamente Está complicada La situación Solamente está sacando La BKB Para evitar el daño Del Lion Porque de por sí Hasta el Doom Va a traspasar la BKB Entonces No sé No sé cómo bueno Sea la compra Como digo Haces a veces Una compra De Gastas tanto oro Cuando de repente El ítem No te termine favoreciendo Entonces gastas tanto Y no te quedas Sin Baiba Y lo demás La Windranger Que ya saca A Ganin Scepter Recordemos que Todavía tiene ese efecto De invisibilidad Así que se va a lanzar Directamente a la parte Central Posiblemente Cuidado Ahí está Van a terminar Desapareciendo directamente Al Rubik En un abrir Es el raro de ojos Y ahora el Pangolier Que se compromete Con el Rolling Thunder Vamos a ver Van a terminar agarrando Al pobre Del Andain Lo van a matar Y ahora va a terminar Cayendo el Tile Camper Con este Finger of Death En toda la cara Y con la Windranger Con la invisibilidad Que le termina andando Pues ya Que puede hacer La escuadra De Sankin Gómez Va a dar Solamente ver Cómo se destruye Su estructura Recordemos que La partida anterior Duró menos de media hora Vamos a ver esta Si mandan el video Antes de Sigue la partida Porque vamos en 23 minutos Con 14k de diferencia Si Y es que incluso En esta última pelea No han terminado Comprometiendo Muchos recursos De tanto valor La Condenum La tiene disponible La Supernova También en ese sentido Y bueno Los chicos De Sankin Gómez Buscar la defensa Jairo No es lo único Que pueden terminar Manteniendo en pie A su Enfrentamiento Ya al menos Cuenta con Beca Melionidas Va a comenzar a trabajar En la compra De una Age of Scuddy Por su parte El PUC en la parte superior Intenta también Abrir un poco más De territorio De mapa O al menos Farmear lo que viene siendo Los neutrales De esa Porcentaje extra Del mapa Esos nuevos Campamentos Que hay por ahí Bueno Ya ni tan nuevos Ya creo que ha pasado Cerca de un mes Mes y medio De lo que terminamos Teniendo este parche Así que Bueno Ya se deben terminar Habiendo también Adecuado A este Nuevo cambio De mapa Por su parte Shopify Rebellion Se termina replegando Un poquito Todos en conjunto En la zona de medio Mientras La facción de Sankin Gómez Son los que intentan Buscar agresión Al menos con este Smoke Intentan buscar Conseguir a alguien Algo se huele Shopify Rebellion Así que con el propio Smoke también Por su lado Van a intentar Buscar e encontrar Alguien Pero creo que no se dirigen Al territorio adecuado Directamente Ups Ahora se van a ir Directamente a la parte Central al parecer O el escuadar De Shopify Rebellion Quiere ir directamente A la parte de abajo Creo que ya los han visto Saben donde se encuentra El escuadar De Sankin Gómez Podría ser la última Pelea Ojo con esto El Terrorblade Que está trabajando Directamente en su escuadar Y ahora Van a movilizarse El Anzai Junto alrededor Del Leonidas Lo van a ver Llega con todo Uy Era el lado izquierdo Pero creo que lo sienten Creo que lo huelen Y Leonidas Que ya lo han visto Shotbuckle Ronithander Hay Ronithander Pero no Al final Utilizamos directamente Le tiramos la condena Al pobre del Terrorblade Lo van a matar No hay nada más Que hacer El Tidehunter Que entra con el Raba Disponible Pero no sé Si será suficiente Quieren salvar A su Hard Carry Pero no lo va a hacer No hay tiempo Y lo van a matar Al Terrorblade Directamente No hay nada más que hacer Acaba de caer el Support Acaba de caer el Hard Carry Y ahora directamente Yambura puede terminar Sabiendo el kill Y no solamente ha perdido 3 héroes Sino también van a terminar Prendiendo los 200 de oro Gracias a esta Tidehunter La torre queda expuesta En la parte inferior Va a dar Y es cuestión de tiempo Nada más Los 3 han caído Y pues ha gozado También lo que hizo Este Terrorblade De quedarse a formear Cuando sabía Que le estaban yendo a ganfear Si en realidad Terrorblade Justo lo que mencionas No tuvo chances A poder terminar Activando la BKB Siquiera Lograr la conexión Con la Condera Era bastante Fácil para los chicos De Shopify Rebellion Poder terminar Concretando la toma De esta kill Después de La ejecución de habilidades En concreto Que mantenía Y es bastante complicado El panorama Pinta muy muy difícil Para los chicos Sanky Gomes El porcentaje de victoria Tan solo nos termina Indicando 3% Y Shopify Rebellion En este lado Va a buscar La agresión Nuevamente En contra de Ducho Simplemente Sochbacal Desde atrás Va a mantener Un poco más De daño Que le termina realizando Pero No parece ser De que pueda terminar Respondiendo Sanky Gomes En ningún momento Directamente Sigue mostrándose Superior La facción La facción De Shopify Rebellion No van a terminar Teniendo este margen De error Quizás El cual es el esperado Por parte De la facción De Sanky Gomes Directamente Van a esperar La toma Del próximo Roshan Que en realidad Ya está disponible Para poder terminar Redirigiéndose a ese Pero Cuando ya lo tengan Va a ser el asedio De Jairon Tranquilamente Posiblemente Lucky Uy De verdad Complicada situación Complicada situación Para la historia De Sanky Gomes Pero No imposible Hay 20k De diferencias Si Pero el terror Ley necesita Sanky Es que como digo A veces sacas un ítem En el cual no te va a favorecer Porque ahora Lo que está haciendo el terror Es farmear Y farmear Y farmear O sea Si hubiera sacado un Sanky Directamente Hubiera potenciado el farm D Pero También era un arma De doble filo Porque quizás Hacían pelea La escuadra de Shopify Rebellion Y pues Tu BKB No la ibas a tener Lo que ha hecho Shopify Es no buscar el terror Directamente Es Ir por estructuras Y ahora Van a ir por un próximo objetivo Que es el Roshan Y este Roshan Lo toma Artisi Y el quesito Lo toma El pangolier Del señor Abet Ahora si Vamos a ver Si es que van a seguir Presionando la escuadra de Shopify Rebellion Porque tienen todo para hacerlo Manta Ha decidido sacar el Terrorlight Para potenciar el farm Es que sabe que no puede salir De su zona de confort O sea Tiene que mandar ilusiones Directamente El no se puede exponer Así que pues siento Que por ende Ha sacado la Manta Minuto 27 Del juego Va a ir por un Rock and Pick Y luego va a ir por Skadi ¿Le dará el tiempo suficiente Va a dar en esta partida Para completar? Lo dudo No, no, no No lo creo La verdad Está bastante Bastante difícil Cuidado en la zona inferior Rápidamente Va a terminar llegando La presión de este lado El Hex inmediato En contra el Puck La condena también La conexión inmediata Y con el Finger of Death Le ponemos la tocada final Le acumulamos Una carguita más De ese Finger of Death Y bueno Con esto mismo Bastante complicado La labor Por parte De los chicos De Sanking Gomez Incluso siguen perdiendo Héroes alrededor Del mapa Están intentando Abrir territorios Y todo lo que quieras Pero les está resultando Bastante, bastante difícil Va a terminar llegando Rolling Thunder Inmediatamente Los terminamos concentrando En contra de Rubik Intentaba buscar Elevarse con la telequinesis Bajo la vida Pero a ver Está logrando sacar Gran cantidad de daño En contra de los nidos Pero va a llegar rápidamente El Ravash Y le ponemos El fin Una vez Que si Estaba ya Bastante osado Pero no lo es todo Llega Artis Y ahora con su posicionamiento También va a terminar Ejecutando Rápidamente La Toomstone Para poder terminar Resguardando Este Terrate Que aún de momento Se termina metiendo Dentro de la misma Aún no sale De la propia Así que Bueno Espera un poquito Por eso Pifar Rebellion Jugar un torno Más a la defensiva Sabiendo de que Bueno Habían sacado La mejor parte De esto Habiendo aniquilado Al mid laner Enemigo Menos mal Menos mal que el Andain Tenía el fragmento Porque si no El Terrorblade Hubiera caído aquí Directamente Y ahora Lo que vimos Es que Las jugadas de Abed ¿No? Las jugabed Jugabed Es que Pasa esto Siempre Abed Tiende a Hacerlo Algunos trolls Ya hemos visto En la partida anterior Con su Boy de Spirit Que entraba Entre todos Y moría Aquí pasó lo mismo O sea Creo que Se sintió tan confiado De que le iban a dar El tiempo suficiente Para que pueda Activar el queso Pero Pues le temiaron bien Y La jugada De que quería hacer Abed No le termina saliendo Al final A cabo ¿No? Ahora Vemos que Bueno Arturito Ya está Prácticamente En un tercer Si se mantiene En el tercer lugar Está trabajando Directamente A ver Que puede ir Un poquito más de daño Por Dedalus Quizás O Sky Quien sabe Pero todavía Se está manteniendo Al margen de Está ahí Sigue y sigue Farmeando Mientras que En la parte superior El Doom Tranquilamente Tiene Blink Dagger Tiene BKB Tiene Bootstravel Tiene también Nagami Scepter Tiene el Octaring Corn Y va a ir directamente Por Este Esta Blink Dagger ¿No? De Strange Directamente Ahora No va a agarrar El Puck El Puck está jalando La marca Pero parece que La escuadra De Shopping for Billion Está como que Queriendo conseguir Kills Y no estructuras Aunque la defensa También de Sandin Gómez Hay que decirlo Tiene muy buena Defensa de Jairo Sí, sí Es verdad Muy aparte Que tiene una buena Defensa de Jairo Es complicado Para los chicos De Shopping for Billion También poder Terminar Pusheando estas mismas No tienes Tampoco mucho Asedio de Jairo La Windranger Se concentra Tan solo bajo Una estructura Con el Focus Fire Y de ahí No cuenta con nada más No termina contando Con nada más Directamente Así que Bueno Por ello Tampoco es que Se termine abalanzando De todos los chicos De Shopping for Billion A pesar de contar Con esta ventaja Inmortalidad Que tan solo Por cierto Resta un minutito más Va a buscar Con lo último Que tiene este asedio Sí Pero hay una Fortificación disponible Contamos con Ravash Y con todos los recursos Rápidamente Se terminan Metiendo Ante esta Presión de estructura De la Tier 3 Comprometiendo ya La fortificación Resta un minuto La inmortalidad Justo como mencionaba Pero Bet Intenta buscar Del lateral Posiblemente Neutralizar los ceros Enemigos Cuidado con ello El Forstaff termina Malpuxilando a Artisi Pero ya logramos La conexión De a vez De este lado Gleb También va a terminar Llegando de manera inmediata Logrando cogetar La kill ante Rubia Que el Drinkle Parecía terminar Siendo bastante bueno Al menos en contra De dos héroes Pero logramos La conexión También de la condena Y nuevamente Se va a terminar Metiendo la Tombstone Medianamente Se termina salvando A Terribe También Pero no interesa Llega el Fining Y la condena Letal El Sunrise También se calcinaba Hasta el final Va a terminar Llegando Ese efecto del Tendry Softedit Pero con la Supernova Lo vamos a terminar Respondando a nuestro Hard Car Y ya parece Terminar siendo la caída Del Pitlanar Por parte de la facción De Sankin Gomez También sin más Caentes Y van a por la Tier 4 De manera directa Shopify Rebellion No van a intentar Buscar al menos Un poco más de presión Va a terminar Cayéndole un Dain También de nueva cuenta Contamos con el Vi Vacante el Puck De momento No lo hemos terminado Comprometiéndonos Y tomamos bajo la Tier 4 Ni siquiera le termina Interesando La Barraca de Mele En la parte inferior Al Sr. Artis Y nuevamente Tendry Softedit Termina saliendo Desde la parte Del subsuelo Pero para absolutamente Nada Simplemente ha terminado Haciendo la caída Del Tide Hunter También bajo las manos De Abed Que ya termina Acumulando una racha De 3 al hilo Una triple kill Para el Sr. Abed Tiene el Rolling Thunder Disponible también Ha comprometido a Rulab A ver si puede terminar Escapando Ahora si Al final Se va a terminar Comprometiendo Rolling Thunder Simplemente ante el Oida Sabiendo de que No hemos perdido a nadie Un de momento Pero no contamos Con mucha cantidad de HP Que terminemos Posiblemente Para sediar Pero otra vez La conexión Con la condena Y bastante buena En contra de 4 Y el Shuckle Muy efectivo Por parte de Artis Alguien se ha terminado Metiendo ante el Atom También terminaba Haciendo Simplemente Venía haciendo Rubi Pero esto Ya no parece Tener ni pies Ni cabeza Para la facción De San King Gómez La King Y aquí Artis Se mete como en su casa Ya es cuestión de tiempo Nada más Es cuestión que lo cante El espo de San King Gómez Le tiran al gas En toda la cara Uy el espo que conecta Artis Lo van a terminar regenerando Ya Artis Pues hace lo que quiere En esta partida Van a ir en contra Del Time Hunter Lo van a terminar Matando directamente Lo salvan Arturito Focus Fire Adiós Muerto el Time Hunter Uff Ya Es ir directamente Para la última estructura Que queda Y es acabar la partida Sin problema alguno A no ser Ok Artis Pega aquí Le dice a su compañero Y hay que acabar la partida Y si Directamente la estructura No hay más que hacer Nivel 20 Para este Sauen Ranger Rolling Thunder Quiere comprometer El Rubi Le acaba de robar El Shield Crash BKB prendida Por parte de Leandidas Vamos a ver Si puede hacerlo Con esto No huye Winrun No lo tenía disponible Finger of Death El Phoenix Que termina explotando Pero el que también va a explotar Aquí es el Hard Card De la escuadra De Santin Gómez Y ya está El GG es cantado Y los chicos De Santin Gómez Terminan perdiendo Esta partida Y Shopee Forbillion Se lo termina llevando Con un contundente 2 A 0 En 34 minutos De juego Uy Que partidita Que partidita chicos Una partida En la cual la escuadra De Shopee Forbillion Le termina ganando El 2 a 0 Santin Gómez Lamentablemente Pues no pudo hacer mucho Tampoco que digamos En ese intercambio De Pero Pues bueno Son cositas que pasan Dentro del juego Hay un ganador Y hay un vencedor Siempre al mejor de 3 Solo al mejor de 2 Hay empates a veces Pero aquí Se vio reflejado El por qué ¿No? La escuadra De Shopee Forbillion Tiene Esta experiencia Y tiene